Hola amigos del Rock, mi nombre es Álvaro, más conocido como Oso para los amigos. Soy uno de los socios fundadores de Rock Camp Chile junto al distinguido Hernán Rojas. Estoy muy contento de haber participado en esta primera experiencia de Rock Camp Chile en la mega tienda de audio música, un espacio en el que intentamos traer el mensaje, la energía del rock. Ha sido una jornada bien intensa, hemos tocado con pequeños niños, papás, en fin, rockeros de toda la vida y ha sido una jornada realmente bonita. ¡Viva el rock! Hola, mi nombre es Alejandro Torres, músico autodidacta. Vengo aquí a la experiencia de Rock Camp. Vine con un amigo y la verdad me ha parecido bastante bacán la experiencia, el tener gente que te diga ven a tocar, aunque no te sepáis la canción, te hace decir que, no sé, la palabra no sé tocar queda chica al lado cuando tienes gente que te quiera ayudar. Yo creo que los músicos que están en Chile hay gente que inspira a Dovemas para hacer música juntos. Lo vimos en el diario, en la tercera, que salía un especial y inmediatamente nos tinco mucho porque era una forma de disfrutar la música en familia. Los niños se entusiasmaron, inmediatamente subieron a ver al papá y tocar guitarra. Me gustó estar en el campo del rock. Sí, me gustó mucho. Hola, soy Kler Canifru, soy tutora de Rock Camp, soy guitarrista y estamos hoy día en la mega tienda o de música viviendo una experiencia más Rock Camp. Feliz de estar acá porque siempre es rico compartir, bueno, aparte con los demás tutores y toda la gente del equipo, la gente que viene a la tienda a vernos. Aquí no es necesario saber tocar ningún instrumento, lo único necesario es tener ganas de pasarlo bien arriba de un escenario, de sentir la experiencia de que es tocar en un escenario. Así que nada, pues aquí feliz haciendo este trabajo con mucho gusto. Hola, soy Gonzalo Sangüesa. Hoy día estamos acá en Audio Música Chile España Megatienda, donde soy profesor de la Escuela de Audio Música, pero en realidad hoy día estamos acá por Rock Camp Chile, que es esta instancia que tiene la gente de acercarse a la música, de acercarse al rock. La gente se está realmente subiendo a tocar todo el tiempo, todos los temas y sin sabérselo y da lo mismo. La idea en realidad es venir a pasarlo bien, acercarse a la música, acercarse al instrumento y para muchas personas también cumplir el sueño de subirse en un escenario y tocar cualquier cosa, en verdad. De eso se trata. Y eso, muy contento de estar acá nuevamente como tutor de Rock Camp Chile. Rock Camp Chile Rock Camp Chile